Hola amigos, hoy es agosto 31 y yo lo que quiero es que te ahorres el tiempo de perderlo escuchando el cuarto informe de gobierno. 6 millones y medio más de pobres según el INEGI, 127 mil homicidios dolosos, que es el doble en el mismo periodo de Peña Nieto y el triple de lo que tuvo Calderón. El crecimiento es cero con base en lo que se tenía como movimiento económico en el 2018. Bueno, se espera que lleguen las medicinas para los niños con cáncer al mismo tiempo que se recuperen los cuerpos de los mineros esta terrible tragedia en Coahuila. La salud es ya a nivel estilo Tanzania, siguen problemas de falta de medicamentos, abastecimiento, bueno, pues se destruyó el seguro popular. No se ha refinado ningún litro, pero ya se llevan gastados miles de millones de dólares en la refinería Dos Bocas. El Tren Maya sigue arrasando con la selva y no funciona. El Chayfa está siendo ya convertido en un ring de la lucha libre. 643 masacres en lo que va del periodo de López. Se está pidiendo ayuda a Biden para que dé trabajo a los mexicanos siempre y cuando quiten la estatua de la libertad. Aquí no hay chamba. Dos, se han logrado ya dos rifas en las que se ha ofrecido tamales. El avión sigue donde mismo y se está echando a volar un plan educativo anti-fifi, anti-conservador, anti-yanqui, anti-colonialista, anti-aspiracionista. Todo contra eso. Hay que decirle a la gente que es importante vivir con un par de zapatos. Estamos en el nivel número 100 de 122 países en materia educativa. El resultado para el COVID es evidente. Es el país con más muertes de médicos por cada 100 mil habitantes y el tercer lugar en el mundo en muertes por COVID. El apoyo es total a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Se ha firmado un pacto, se llama ¿Cómo convertir a México en un país comunista? Y bueno, ante el 99% de delitos que no llegan a sentencia ha pensado López en poner a Pío López Obrador como fiscal general de la República. Estamos ya entre el tercer país más corrupto del mundo. 87% se dan en contratos directos. La compra es totalmente corrupta y las corchorratas están comprometidas con México. ¡Gracias!